¡Suscríbete al canal! 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 raro de ver Indiana Jones y la última cruzada ahí tienes más otro Olympic Gold Bugs Bunny y Goebel Trubel algunos títulos son bastante buenos Wonder Boy aquí tienes otro Sonic Sonic Spinball El Rey León Old Run in Europa y eso lo digo el Pengo ¿Se ha raro? el de un pingüino no lo conozco bueno pues un buen lote que nos ha entrado de hier gracias al vendedor gracias al vendedor que nos ha sido muy amable y y bueno pues él también ha quedado bastante contento es la que te ha quedado muy contenta con nosotros vale esta la cajita pequeñita ahora continuamos con la grande que por cierto viene de de Murcia de Murcia de Murcia vale a ver pues de un pueblo minero una Super Famicom una Super Famicom con su mando estaba entrado hace media hora hace media horita media horita con sus cables con su transformador japonés que ojo que si ponéis transformador japonés o si cargáis la máquina hay que ponerle un transformador un adaptador un adaptador un enchufe no un enchufe no ¿no? un transformador de corriente o mejor un adaptador europeo que se conecta ahí y ya está pero no puede ser de la Super Nintendo tiene que ser por ejemplo el de la Mega Drive porque tiene el volcarte la polaridad cambiada por eso ya lo explicamos nosotros tenemos aquí y lo daremos con el adaptador correspondiente y ahora juegos de Super Famicom un romance en saga tres perfecto como siempre todos los juegos japoneses perfectamente cuidado muy romancera eres tú pues bien ¿yo soy romancera? yo soy un amor está mintiendo un juego de Nintendo 64 y un FIFA FIFA 98 un FIFA 98 japonés que tiene su tiene su gracia está precintado por una tienda japonesa o sea representado por una tienda japonesa sí y este es también de Nintendo 64 japonés custom robo no no lo conocemos no lo conocemos obligaremos de qué es tiene pinta de algo parecido mira este sí que le va en Pilotwings japonés algo parecido a Tetris Pilotwings creo que tenemos ya alguno creo que tenemos ya alguno con caja sí pues y este de este es de Super Famicom no sé qué juego es pero me suena mucho no me acuerdo Super Famicom pues aquí tenemos a Rafa que a lo mejor nos lo dice Rafa 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 por favor Rafa que me suena muchísimo momodachi momontalgo así ¿no? a ver es que algo así ya lo averiguaremos Rafa no falla esto es un Doraemon seguro espera 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 pero que tenemos hemos acabado aquí tenemos otro de Super Famicom Super Fire Pro Wrestling una de lucha libre y más de Super Famicom esto parece Doraemon pero tengo mis dudas parece Doraemon tenemos un Super Saucer tenemos un Heiwa no sé qué 2 Heiwa 2 no sé qué 2 ya lo averiguaremos porque estos nos acabamos de recibir y todavía no tenemos claro ni siquiera lo que son vale y estos ya son juegos de Game Boy Color japoneses este es de Yu-Gi-Oh y este aquí pone Grand Duel no sé no sé qué juego también es un juego de cartas ah vale parece Monster Rancher no lo sé no lo sé no te burla bueno pues lo averiguaremos también y bueno más cositas japonesas aquí tenemos ese es el juego The Beast Season 1 me recuerda Poporocru Poporocru Poporocue Poporocue pero me recuerda mucho un juego que se llama Popolocrash de DS a ver si este es el primero puede ser tenemos un Hispanic Card tenemos publicidad yo diría que sí registro el manual que es precioso y el disco que es una maravilla la serigrafía maténtica gozada para los ojos y a ver estos son los mantos también bueno dos mandos dos mandos originales de The Soul Soul 2 de la Playstation 2 y alguna cosita más de pedido ah bueno mira este el Biohazard 3 Resident Evil 3 por lo tanto japonés a ver como sabéis suelen entrar y se venden bastante rápido porque están a un precio bastante más barato que la versión europea a ver este este es uno de mechas no sé cómo se llama japonés también no sé cómo se llama ¿tú sabes cuál es? no no vale este sí es Head Century bueno averiguaremos One Piece juego de One Piece y otro juego de One Piece japonéses ambos bien ¿y ya está? ¿ya está? ya está pero tenemos esta ya está tenemos esta otra pues hemos raptado hemos raptado a Sandra ha venido así de visita por casualidad de visita y me echó un boxing es la oportunidad para hacerle un boxing porque es que si no llevamos días sin saber nada de ella me escapo ¿sí? me escapo es un escape escape from Mars igual que Bart Simpson ¿me escapo a Martes? escape from camp de Addy hay muchos juegos de Basin suele escapar no sé se escapa mucho ¿este? vale va este ¿te gusta este? bueno este juego va a gustar va a gustar a muchos de vosotros tiene un par de peguitas un par de peguitas la primera es que la Batman y Robin el juego es original la carátula no es original ¿la carátula no lo es? es una fotocopia o algo parecido una fotocopia bastante buena no está borrosa tiene buen color sí el cartucho sí que es original al final cien por cien y no lleva manual de instrucciones está muy bien el cartucho está muy bien no tiene la pegatina no lleva manual no lleva manual rayada ni levantada así que no será no será un juego de doscientos y pico euros cuando está completo será un juego bastante más económico pero vamos no será precio de FIFA ojo ojo que ya el cartucho suelto ya vale y a ver esto me has dicho que son unas figuritas bastante raras de Skylander que además tienen el nombre aquí debajo porque le he dicho a estos Skylander los ha traído el segundo mayor coleccionista de Skylander de Europa el segundo mayor y el segundo mayor del mundo me ha rectificado él dice porque es que el primero de Europa es el mayor del mundo y el segundo Europa es el mayor bueno pues estos son tiradas muy limitadas estos dos estos dos quiero recordar que solamente se distribuyeron a través de la cadena Gale en Inglaterra en Reino Unido en España y demás y este en concreto se llama Dark Golden Queen Dark Golden Queen y este la reina oscura dorada exacto y este es el rey es el Dark King de Penguin de Penguin y este se llama Chopped Cloth Halloween y ya que estamos en Halloween ya que estamos en Halloween pues ahí tienes el Chopped Cloth Halloween son bonitas son figuras muy 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 escasas bien tenemos una bomba aquí si la bomba la dejamos para luego bueno has dicho que había algo de Neo Geo pues venga vamos a sacar de Neo Geo de Neo Geo ¿un Metal Slug? pues puede que sea puede que sea o uno o dos Metal Slug bueno aquí ya se estarán creyendo que es el de no 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 es el del que han completado las instrucciones no 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 porque esto no es de AES sino que es de MVS Neo Geo de MVS un Metal Slug 2 un Metal Slug 2 y un Metal Slug 3 para acompañar el 2 y el 3 bueno pues son cartuchos que estaban dentro de una recreativa pues se han vivido épocas mejores pero no dejan de ser cartuchos originales 100% y los títulos desde luego son impresionantes en cualquier colección pues si Metal Slug es mucho Metal Slug profesor Lighton y la llamada del espectro hacemos un cambio al Nintendo DS hacemos un cambio al Nintendo DS versión española y completo claro la llamada del espectro tiene que ser una frase española seguro es el tercero de la saga bueno y un Brain Training básicamente porque te comes mucho el coco para el profesor Lighton pues con eso practicas vale y a la vez pues pasamos a Sony a Sony Sony Playstation 1 Sony Playstation 1 pues mira tenemos un Tomb Raider Tomb Raider The Last Revelation y un Tomb Raider 3 la última revelación con su manual de instrucciones Black Label este también también con su manual de instrucciones ah no este le falta la carátula este le falta la carátula le falta la carátula se le ha caído le falta la carátula a ver que ha pasado con esa carátula bueno la carátula de atrás y que esta es la del lomo también buscaremos en nuestro almacén de arriba a ver si tenemos alguna sí pues seguramente alguna y a ver esto que es ah mira Tomb Raider Tomb Raider Tomb Raider primera edición caja doble caja doble primera edición y sin manual no tiene manual una auténtica pena que no tenga manual bueno hay que limpiarlo un poquito sí porque así queda mucho mejor bueno un juego de PSP un freak out de skate por lo que veo con su manual de instrucciones ¿seguimos con play? play PSP locos por el sur PSP locos por el sur ¿ya no hay más PSP? ah mira esto está descargado mira un Mario Kart de DS un garguchito estaba ahí en el fondo a ver si hay alguno más ahí en el fondo de la casa ah sí hay otro juego un Pokémon Ranger eh guardianes signos guardianes Guardian Singh Guardian Singh vale pues ahora a Playstation 3 ¿cuál? ¿tres? ¿ya qué quieras? pues mira Playstation 3 un Gran Turismo 6 versión española completo con su manual de instrucciones un God of War Asensio este la carátula no es en español no yo tengo una tía que se llama Asensio ¿tendrá algo que ver? no lo sé ¿trabajó en crear el juego de God of War? no pero si es el dios de la guerra puede que sí puede que sí ¿ah tiene más pequeño tu tío? uy ya lo creo Dragon Ball 2 9S pasándonos a Playstation 4 versión española un Far Cry 5 versión española tenemos a nuestra cámara muy muy callado muy concentrado y no sabemos si alguien nos está viendo o no estamos predicando en el desierto si tenéis saludos de de Carlos de Javier de Fran de Raúl y de nuestro amigo Rafa oye pues todos son amigos ¿eh? Spiderman versión española Spiderman de Marvel bueno mira aquí un infiltrado uno de Switch el television Zelda Skyward HD uno de Switch pero no es uno cualquiera no es uno cualquiera no Zelda es señor Zelda oye ¿hay algo de Zelda por ahí? si lo traigo ve diciendo no hay algo de Zelda por ahí que no cabía en las cajas no cabía uy estos van a gustar chicos bueno sigo enseñando mientras a ver Nintero mira uno de Wii que también se ha colado un Red Steel versión española con su manual de instrucciones bueno 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 espera no 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 madre mía madre mía pero el final también una hemos traído algo que pesa 2 kilos y pico 2 kilos y pico 2 kilos y pico y no es una consola eh no es una consola ni tampoco es un juego ni es un manual no no manual no es bueno y pasamos a Microsoft 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 Xbox 360 Batman Arkham City Game of the Year Edition este es inglés si este es inglés vale este es inglés vale un Metal Gear Solid HD Collection que lleva Metal Gear Solid 2, 3 y el Beast Walker este es si que es versión española y este si que es español y no lleva manual vale Blue Dragon este es un jugazo versión española este son varios CDs creo que son tres si no me equivoco lleva manual de instrucciones son tres CDs si lleva los tres está completo está muy bien cuidado muy guapo es un juego que vale la pena vale la pena Grand Theft Auto Episodio de Liberty City versión española con su manual de instrucciones Tomb Raider Legend versión española con su manual de instrucciones ¿queda uno? no, quedan dos no, quedan dos Red Detention Game of the Year Edition bueno, muy buen juego versión española el Goti el Goti exacto con su manual de instrucciones y los dos CDs y... el de los vaqueros normales y el de los vaqueros zombies y ahora una joyita un super juegazo una joyita y una consola mítica una consola mítica una consola que rompió moldes pues bueno va sin más preámbulos las Tortugas Ninja 2 Raphon for Frontes y West versión española pal España de Herbe distribuido por Herbe ojo que estos son palabras mayores vamos a darnos el gustazo de abrirlo y sogarlo un poquito pero muy poquito un poquito sogarlo muy poquito porque además este juego nos lo han dejado en depósito sí nos lo han cedido para que lo vendamos para que lo vendamos nosotros para que lo vendamos nosotros que somos más chulos que somos expertos en vender lo intentamos lo intentamos y el precio no lo ponemos nosotros el precio lo pone el cliente la persona que nos lo ha dejado ya os diremos el precio pasado mañana porque lo de mañana ya lo tenemos preparado y bueno pues aquí está o si mañana mañana va a ser bueno mirad a ver que tiene las lengüetas en muy buen estado pone ahí ESP español sin dobleces sin roturas la parte de abajo la de los costados perfecto perfecto no está porque alguna ruguita se le ve alguna ruguita que ver un juego en este estado de Game Boy es complicado después de casi 30 años es complicado el manual de instrucciones que por supuesto está en castellano índice como tortuguear en los controles cubabunga ya vuelve de las alcantarillas vale todo en castellano como debe ser y con el anagrama sello de R y lo que es el insert original el estuche original y el cartucho original 100% vale de este lado hacia arriba bueno pues vamos a guardar esto y ahora vas a enseñar esto hay que ponerlo esto aquí esto hay que ponerlo aquí se pone siempre así no lo pongáis nunca de otra manera porque se os augurará se os augurará las instrucciones y esto se coloca así en vez de así exacto vale pues esto ya lo tenemos ya lo vamos a sacar eso te cuidalo porque es ese no pasa nada últimamente estoy en modo lectora digo venga va voy a llevarme un poco de lectura ligera ligera muy ligera lo puedes leer en la cama con este libro no se puede leer cómo que no cómo que no a ver en un atril se puede leer bien no vayas a vuestra iglesia y habéis con el cura y decir oiga déjeme el atril que me temí por favor eso sería maravilloso por favor hacerlo es una biblia no es una biblia oiga es que es una guía del celda la guía del celda oficial completa edición deluxe de The Legend of Zelda, Breath of the Wild Breath of the Wild Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, pues ya hemos enseñado el post Vale, pues sí, este es el post que lleva Esta edición llevaba un post doble y también llevaba Lo vamos a despegar un poquito Esto Oh, qué bonito Dos papelitos Se conservan, es el mapa Madre mía El mapa doble No se me ve Es enorme, un lado y el otro lado Es más grande que tú Es más grande que yo Eso ya es un récord Y que mido unos 63 Pero si no me voy a poner tacones Yo me pondré Tancos y verás tú Bueno, pues vamos a enseñar un poquito Sí, vamos a abrirlo un poquito A ver A ver si el cámara se acerca A ver, bueno Vamos a la primera página El contenido son 348 páginas Hay dos cartas Dos cartas En japonés, menos mal que las han traducido Dos cartas de Ya ni lo puedo ni leer Eiji a Onuma Eiji a Onuma Y de Maro Fujibayashi Este es el director del juego Del velato reveal Y el productor Y este es el productor Director y productor Y bueno, pues aquí tenemos Quien más y quien menos Pues sabe jugar Sabe jugar sin necesidad De la guía esta Pero es que es impresionante Es que es preciosa Es muy bonita Es impresionante El papel Es muy grueso Muy, muy grueso De una calidad tremenda Huele a nuevo Es una pena que no podáis oler El otro día Podríamos oler Los cartuchos de Neo Geo Tienen un olor especial ¿Ah sí? Y ahora podemos oler El olor de la tinta Y del... Huele a friquismo A friki total Huele a Nintendo A friki total Bueno, nos vamos a enseñar Todas Sí, sí, sí Todas, todas Mira, a ver ¡Ay, qué bonito! Mira, está ahí un amigo De este bicho Las misiones secundarias Santuarios A ver Pues sí Haz spoiler De algo que no le hayan pasado Ah, santuarios Bueno, y ya está No vaya a ser que esté El final del juego por aquí Fíjate Muy bonito Una joyita Pues una auténtica maravilla Muy bien cuidado La persona que nos la ha vendido Lo compró el primer día que salió Y ese día se agotó Ese día se agotó Pues esto Es todo Lo que de momento Os queremos enseñar Vamos a ver si nos entran Algunos lotes ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando Un lote Del norte de España Otro lote Otro lote Del centro Y no podemos decir De qué consola son Pero bueno Son retro Son retro Y aparte de eso Pues todo lo que nos ha encontrado Pues la gente de aquí La violencia Y Que nunca se sabe Lo que pueden dar Ayer vino un chico de Zaragoza Hace un rato Ha estado un chico de Barcelona Y bueno Pues nos van viendo Nos van viniendo Nos van visitando Nos quieren conocer Y bueno Pues nosotros encantados Encantados de servirlos A todos nosotros Y de hacer todo lo posible Porque esta ficción Siga vigente Que no pare A pesar de Todas las trabas Que ponen para los videojuegos Pues las compañías Que si los DLCs Que si las descargas Y quitar los manuales Exacto Etcétera Y nada más Pues eso ha sido todo Muchas gracias Por habernos visto Improvisado Muy improvisado Super unboxing De Super Santa Y Super Luis Venga Hasta la vista Adiós Hasta la próxima Subtitulado